Vamos a hacer un paréntesis en el transcurso del desarrollo de las informaciones deportivas para establecer ahora un contacto con Boris Castellanos, que continúa en la República Dominicana. Desde allá nos ofrece información sobre el proceso de diálogo de paz entre el gobierno venezolano y la oposición. Así que le damos las muy buenas tardes. Y adelante, Boris. Buenas tardes, compañeros que nos escuchan a esta hora en Caracas. Tenemos nuevas informaciones a propósito de la ronda de negociaciones que el día de hoy se está realizando en República Dominicana. A las cuatro en punto de la tarde se reinició la negociación por parte de las delegaciones del gobierno y de la oposición de Venezuela acá en esta isla caribeña. Vamos a continuación a presentarles a ustedes las imágenes de las llegadas que ocurrieron hace aproximadamente 40 minutos acá en la Cancillería Dominicana. Vamos a apreciar precisamente la llegada de Jorge Rodríguez, jefe de la delegación, que estuvo acompañada de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Es importante destacar que en la mañana del día de hoy se dictó un tiempo de receso para que cada una de las delegaciones se reuniera en privado. Y posteriormente, como ya está ocurriendo en este preciso momento, se reinicien las conversaciones entre ambas partes y con la mediación del gobierno dominicano. En todo lo que ha sido el transcurso de la tarde de hoy, hemos visto un intenso movimiento por parte de los equipos y de las delegaciones. También la de la oposición, como ya vimos, encabezada en esta oportunidad por Julio Borges y Manuel Rosales, también hicieron acto de presencia hace pocos instantes en la sede de la Cancillería. Las horas exactas de la llegada fueron 3 y 40 de la tarde para la delegación de la oposición y 4 en punto de la tarde para la delegación del gobierno revolucionario. También es importante destacar que la delegación opositora estuvo acompañada en su llegada con el presidente Danilo Medina y el canciller Miguel Vargas, canciller de esta nación caribeña. Con el reinicio de estas conversaciones se abre entonces una etapa final de entre lo que ha sido este día extra de negociaciones que ha sido establecido en República Dominicana. Aun cuando no se ha revelado qué se está discutiendo o cuál es el estatus de las conversaciones, lo que sí parece claro es que el hecho de que se hayan tomado un receso para reunirse en privado y nuevamente retornar a la Cancillería Dominicana es un indicio de que aún resta mucho por discutir y probablemente eso es lo que vamos a estar viendo a la tarde de hoy. Carlos, volvemos nuevamente contigo a los estudios a Caracas. Gracias.